Y jueves de gabinete y viernes pues ya de gira. Entonces lo vamos a formalizar para que puedan ustedes hacer sus calendarios, sus agendas. Ahora quisiera platicarles de dos temas, uno de la gira que fue muy interesante. Una parte muy importante es lo que vimos los primeros días que es las nuevas plantas de generación eléctrica en el norte. Bueno, asistimos a una en Mexicali y hay otras dos plantas en Sonora, en el norte de Sonora. Entonces son tres plantas que utilizan principalmente gas natural, aunque la de Mexicali también utiliza algo de diésel. Y la planta fotovoltaica de Peñasco, de Puerto Peñasco en Sonora. Esto va a permitir el desarrollo tanto del norte de Sonora como de Baja California. Está prácticamente terminada la línea de transmisión eléctrica del norte de Sonora a Baja California. Es la primera vez en la historia que va a estar conectada el norte de la península de Baja California con el sistema eléctrico nacional. Esto es algo que desde que yo estudié energía era un proyecto y ahora se está haciendo realidad. Entonces esto va a permitir el desarrollo del norte de la península y al mismo tiempo del norte de Sonora. Y después visitamos, entre estas, fueron cuatro plantas, en realidad visitamos dos, la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco. Esta planta tiene hoy, no llega todavía a un gigawatt. Un gigawatt son mil megawatts. Mega es millón. Entonces son mil millones de watts. Y quedamos en que vamos a construir para el 2025 al menos los otros 300 megawatts en esta zona. Ese fue uno de los acuerdos que tomamos ya con quien vaya a ser el director de CFE, pero mientras tanto se va a empezar a trabajar. Además de las dos etapas, que el próximo año pueda haber otra etapa. En total son 5 gigawatts que están planteados por el plan Sonora, que los vamos a cumplir. Pero un proyecto que ya decidimos hacer para ver su financiamiento desde este año, son los 300 megawatts que faltan en ese mismo lugar, donde ya están las hectáreas compradas o donadas a Comisión Federal de Electricidad. Entonces esa es una noticia que queríamos darles. Por otro lado, los dos planes de justicia que visitamos, uno el del pueblo Seri y el otro el del pueblo Yaqui. Ahí acordamos darle continuidad a los dos. Son proyectos muy importantes, no solamente por ser pueblos originarios, sino porque son pueblos, particularmente el pueblo Yaqui, que es de los pueblos que mayor represión, manipulación, explotación, esclavismo vivieron. Los pueblos originarios del norte se consideraban como pueblos bárbaros y el interés de quitarles las tierras y el agua. Y ahora son casi 45 mil hectáreas que se regresaron de tierra y además el acueducto que se está haciendo para poder dotar del distrito de riego que va a permitir el desarrollo agrícola del pueblo Yaqui. Hubo algo muy interesante. Por primera vez, una mujer entra a una enramada de los gobernadores del pueblo Yaqui. Son ocho gobernadores, que es la organización que ellos tienen. La primera vez que le dan el bastón de mando a una mujer. Y particularmente que una mujer entra a una reunión en donde siempre había habido hombres. La organización, quien asistió, la organización física, pues son los gobernadores más las autoridades tradicionales, que son varios hombres que se colocan en un rectángulo. En el centro pues estaba el presidente de la república, el secretario de Marina, el gobernador y su servidora. Y después las mujeres se quedan atrás, en la parte de atrás de la enramada. Entonces fue muy simbólico en muchos sentidos, porque pues es la entrega al pueblo Yaqui de lo que históricamente les fue despojado y al mismo tiempo el que por primera vez una mujer sea reconocida por el pueblo Yaqui. Pues no solamente lo que soy presidenta virtualmente electa de nuestro país, sino la aceptación del pueblo Yaqui a una mujer. Entonces fue algo realmente muy hermoso, muy simbólico. Y hemos estado pues trabajando también en los planes de justicia. Vamos a continuar con todos los planes de justicia, todos los pueblos originarios. Y lo que ya mencioné también de la reforma constitucional. Para reconocer en el artículo segundo de la Constitución a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho con patrimonio propio, que es algo que históricamente se había solicitado y que ahora pues espero que este año sea aprobado en la Constitución. Entonces eso quería comentarles. Comentarles también que hemos estado trabajando ya en el programa de infraestructura, que ya lo vamos a presentar en la próxima semana probablemente. Una de las decisiones que he tomado es que vamos a continuar con los trenes de pasajeros en el país. Entonces, actualmente pues es el Tren Maya y el Interoceánico, que ya es de pasajeros. Faltan dos interconexiones muy importantes del tren interoceánico. Uno hacia Dos Bocas, paraíso Tabasco, para la refinería, que es un tren de carga, pero también de pasajeros. Y también como parte del Renacimiento Maya, proyecto de Huacho Díaz Mena, del gobernador electo, la continuación del tren hacia Puerto Progreso para potenciar Puerto Progreso. La consolidación del Tren Maya como tren turístico, además de tren de pasajeros, como tren de carga. Y además hemos tomado la decisión de seguir construyendo trenes. Estamos trabajando. Ahora nos vamos a ir hacia el norte. Recuerden que hablamos de varios proyectos en campaña. Y estamos consolidando estos proyectos. Lo vamos a presentar la próxima semana, para que no haya dudas. Pero el objetivo es construir 3.000 kilómetros de tren de pasajeros en el próximo sexenio. Este año fueron poco más de 1.500 kilómetros. Y ahora estaríamos construyendo el doble de tren de pasajeros. Y ya lo estaríamos presentando la próxima semana. Uno de ellos es San Nuevo Laredo. Ese ya lo tenemos definido. Y el otro es el que estamos trabajando ya para hacerlo. Y sería de la misma manera que se ha construido el Tren Maya. Una parte con ingenieros militares y otra parte con empresas. El objetivo sería incluso licitarlo en el 2024 para poderlo construir en el 2025. Ya con los recursos disponibles para el 2025. Entonces, como ven, además de estar construyendo el equipo de gobierno, pues ya estamos trabajando en los proyectos. Y por eso hablamos de continuidad de la cuarta transformación. Y al mismo tiempo, pues los nuevos proyectos que estamos desarrollando. Y en el caso de energía, pues también ya estamos, yo creo que en un mes más tendríamos una primera parte de lo que sería el proyecto de energía eléctrica particularmente. Pues es lo que quería platicarles el día de hoy y con gusto contestamos sus preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Saray Méndez de N+. Hola, doctora. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Nos había comentado que el próximo jueves es el último de gabinete. ¿Estaríamos esperando entonces que fuera presentación de lo último que queda del legal y el ampliado? ¿O cómo lo tiene pensado? No, el ampliado seguiría ya los otros jueves. Vamos a seguir con jueves de gabinete. ¿Cuántos más tiene pensado? Pues vamos a ver. Son varios organismos descentralizados del gobierno. Y estamos definiendo y hablando también con quien hoy participa en estos organismos. Algunos de ellos probablemente se queden y otros pues estaríamos cambiando. Pero este jueves serían los que nos faltan, que es turismo, sedén, no. Sedén y Marina van a ser hasta septiembre, las últimas semanas de septiembre. O sea, este jueves esperaríamos lo que queda. Sería turismo, cultura, trabajo y lo que sería vamos a recuperar la coordinación del gabinete. El jefe de oficina o jefa de oficina. Serían esos cuatro. ¿El jefe? Él o la jefa de oficina. Bien. Por otro lado, doctora, había hablado que iba a haber una gira de agradecimiento. Sí. ¿La actitud dependiente es parte de lo que está haciendo con el presidente López Obrador o cómo lo tiene pensado? Sí. Yo creo que vamos a hacer esa gira de agradecimiento hasta que entremos al gobierno. Bueno, porque estas giras con el presidente nos van a ocupar viernes, sábado y domingo hasta prácticamente el 30 de septiembre. Entonces, ya no nos va a dar tiempo de utilizar viernes, sábado y domingo para las giras de agradecimiento. Voy a estar llamando a los gobernadores y gobernadores electos y gobernadoras para poder trabajar también con ellos los proyectos. De tal manera que a partir de octubre que entremos, vamos a seguir con las giras los fines de semana, viernes, sábado y domingo, para hablar con los gobernadores, para hablar con sus equipos, temas también relacionados con seguridad y mantener los gabinetes de seguridad y también eventos públicos en donde podamos presentar el proyecto ya el programa de gobierno por estado. Y ahí pues vamos a aprovechar para agradecer. ¿Este fin de semana dónde va a ser la gira? Probablemente, no está definido totalmente, pero probablemente sea en el centro de la República Ciudad de México, Estado de México, Puebla. Probablemente. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de Yanet Galín, de La Chispa. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Preguntarle, nos comentaba ahorita que bueno, ya todos estos programas que quedaron pendientes hacia los pueblos originarios, los va a complementar, van a continuar con este trabajo. ¿Quedaría algo en específico que quede aún? Bueno, hay pendientes de los planes que ya están en desarrollo y si mal no me acuerdo, son 16 planes los que ya se tienen, pero los pueblos originarios pues son más, son al menos 68 lenguas, evidentemente hay que hacerlo de manera estatal y poco a poco, porque el plan de justicia no es que llegue el gobierno a imponer, sino a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se hace un diálogo de tal manera que se vea pues cuáles son las necesidades y a partir de ahí se van construyendo los planes de justicia. Entonces, el objetivo es, además de la reforma constitucional, continuar con los planes de justicia, avanzar en los que, los pendientes de los que ya se tienen y al mismo tiempo los nuevos planes de justicia. Ayer veíamos que el presidente se comprometió a regresar, a entregar las obras, va a regresar con él. Vamos a regresar con él, sí. Y, doctora, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que está pasando contra todos los ataques que están hacia Morena de parte de los opositores, para que no logren la mayoría absoluta en el Congreso? Pues, está definido por… yo la verdad creo que es porque algo tendrán que decir, pero es muy clara las reglas fijadas por las leyes electorales de cómo se construyen las mayorías. Ellos casi, casi lo que quieren es que se haga por coalición, pero pues eso está fuera de la ley. Entonces, Morena, con el número de votos que obtuvo, pues se considerarán sus diputados o diputadas plurinominales, igual en el caso del Partido Verde, igual en el caso del Partido del Trabajo, y en el Senado, de igual forma con las listas del Senado. Entonces, no hay mucho… ¿qué tiene que considerarse adicionalmente, digamos, de nuevas reglas que están establecidas? El número de mujeres, o sea, que realmente haya paridad de todos los grupos de representación, indígenas, LGBT, personas con discapacidad, etcétera. Es decir, que todo quede dentro del marco y las normas que se han establecido, pero en realidad, pues no hay mucho que discutirle. Y finalmente, bueno, ahora que se ha dado este trabajo conjunto con el presidente, ¿ha pensado estar usted o la ha invitado el presidente a la última mañanera? No, yo creo que es tiempo del presidente, ¿no? Ustedes que van a la mañanera, pues han establecido una relación con el presidente muy especial, y entiendo que ya lo he hecho público, que va a haber de todo, va a haber… Entonces, pues yo creo que hay que darle su espacio al presidente de la República. Continuamos con Angélica Guerrero, del Financiero Bloomberg. Doctora, buenos días. Yo le quiero preguntar sobre, en el marco de la reforma al Poder Judicial, de las declaraciones que hizo la semana pasada, me parece, la ministra Loreta Ortiz, que mencionaba que las fallas muchas veces del Poder Judicial tienen que ver, o el gran desafío, dijo incluso, de este sexenio, son las fiscalías, que las carpetas no llegan bien integradas y que, pues prácticamente después se culpa al Poder Judicial. Y la segunda cosa que ella también mencionó es que los ministros, magistrados y jueces deberían de tener el mejor nivel para alcanzar estos puestos, que se tome en cuenta la carrera judicial, que también coincide con varias voces de las que han estado en el Parlamento abierto. Y hoy incluso el presidente dice que tampoco está de acuerdo, tampoco en los cinco años que menciona ahí la reforma. ¿Cuál es la opinión de usted, doctora, en estos dos temas? Por favor, gracias. Bueno, ustedes saben que yo estoy de acuerdo en la elección de los jueces, magistrados y ministros. Ahora, en este diálogo que se está abriendo, este Parlamento abierto se ha planteado la posibilidad de que no todos sean electos en el mismo momento. Hay que revisarlo. Lo otro que se ha planteado es los perfiles de quienes deben llegar ahí. Yo coincido plenamente, pues es que deben ser personas honestas. Y creo yo también, lo platicaba ahora que estuvimos en las reuniones con Ricardo Monreal, con Nacho Mier y estaba Adán Augusto, creo que también se tiene que fortalecer la escuela del Poder Judicial o su relación con otras universidades, escuelas de derecho, etcétera, que permita que los jueces se estén actualizando de manera permanente, que está el tribunal ahora, que los va a evaluar. Evaluar, pues no solamente es una evaluación desde mi perspectiva, que no hayan cometido un error que esté vinculado con actos de corrupción, que no son errores, sino actos de corrupción, sino también cuál es la actuación permanente de un juez o de un magistrado, que hoy el Consejo de la Judicatura en realidad no evalúa, evalúa más bien cuestiones administrativas que de fondo. Pero yo sí creo que tiene que renovarse el Poder Judicial. Miren, cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad, por esta idea de que sí es la Fiscalía o es el Poder Judicial, una de las primeras acciones que hicimos cuando llegó Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde la Fiscalía es parte, digamos, del proceso para detener a un delincuente, cuando llegamos no había habido nada, recuerden que primero tuve un secretario y después llegó Omar. resulta que en las televisiones del C5, en las pantallas del C5, ya se había visto que había policías, incluso con equipos importantes, afuera del lugar donde vivía el jefe de la Unión Tepito. Es decir, había policías que protegían al jefe de la Unión Tepito. Entonces, lo que se decide hacer es un operativo muy grande para entrar a ese lugar a detener a tanto delincuentes como policías, que también eran delincuentes. Se hace una detención muy importante, se llevan al Ministerio Público Federal, entonces, creo, y a los tres días salen todos. Y el argumento del juez que vio ese caso es que los policías habían puesto en su informe policial homologado que los habían detenido adentro de un lugar y no afuera, o afuera y no adentro, no sé cómo era exactamente, no recuerdo si era que adentro o afuera. Como a veces pasa, de que el informe policial y el Ministerio Público establecen. Entonces, el Ministerio Público presenta, de acuerdo al informe policial homologado, y el juez dice, no, salen todos porque en lo que dice ahí, dice que los detuvieron adentro cuando en realidad era afuera. Y en aquella ocasión, recuerdo que yo dije, ¿y qué con las otras pruebas? ¿Y qué con el contexto? Entonces, queremos jueces que sí, evidentemente, partan de una base jurídica, pero que en su mente tengan la idea, estoy hablando de delincuencia organizada, ni siquiera de otro caso, sean capaces, pues no solamente de ver si adentro o fuera 504 o 505, sino todas las pruebas adicionales que se están presentando en el caso. También hay casos en donde el Ministerio Público, pues, presenta mala carpeta. Pero estamos hablando de un poder judicial que no es la ciudadanía quien lo elige, que a quien le reporta es al jefe, no al pueblo de México. Entonces, por eso es muy importante la renovación del poder judicial. Siempre lo dije, lo dije en campaña, la paz y la seguridad de nuestro país no solo depende de la policía, que depende del Ejecutivo Estatal o de la Guardia Nacional y el presidente o la presidenta de la República. También depende de los ministerios públicos y de los jueces. ¿Qué dicen de los, como dijo hoy el presidente en la mañana, en los sabadazos y la liberación de una cantidad de delincuentes tremendas y la corrupción que hay ahí involucrada? Tiene que mejorarse también, pero vamos a iniciar con el poder judicial, que es donde ahí no ha habido renovación. Siguiente pregunta de Jordana González, de Ruido en la Red. Hola, buenas tardes, doctora. Pues, saber su opinión sobre lo que pasó este fin de semana con la dirigencia del PRI en esta asamblea en la que se deja atrás el principio máximo de no reelección y pues que Alito Moreno podría ocupar el cargo como dirigente nacional otros ocho años. Pues es un poco una muestra de, pues, ¿qué es el PRI ahora? La derrota cuando ocurre, como ocurrió ahora en el PRI, en el PAN, pues miren lo que, hay una discusión adentro tremenda, la discusión que hubo entre Calderón, Calderón que ya fue presidente, y la dirigencia actual o de, ¿cómo se llama el que fue secretario del Trabajo con Javier Lozano y Marco Cortés? Tienen que renovarse ellos también, pero es cuestión de ellos. Y también saber su opinión sobre la disputa que hay por la alcaldía Cuauhtémoc acá en la Ciudad de México, pues, usted como jefa de gobierno sabe que la Cuauhtémoc es la joya de la corona. Pero, a ver, o sea, entiendo que lo que planteó Cati Monreal fue voto por voto, casilla por casilla, que ya está en la legislación electoral. ¿Por qué no se abren todas las casillas? O sea, ¿por qué niegan esa posibilidad? ¿Qué piensa de que Cati Monreal acusa que hay mano de Alito Moreno? Bueno, yo lo que no entiendo es por qué no se abren o no se abrieron todas las casillas, ¿por qué? O sea, si tienen la certeza de que ganó el PRI en la Cuauhtémoc, pues, ¿por qué no se vuelve a contar los votos? ¿Por qué cerrarse a eso? ¿Qué problema tiene que se abra? Si están seguros del triunfo, ¿qué problema tiene? A ver, si estuviera otro tema, discusión de anulación, incluso por otros temas. Pero lo que se está pidiendo es que se abran todas las casillas, que se vuelvan a contar los votos. ¿Pero ya hubo un recuerdo en los distritos? En uno de los distritos, falta otro. ¿Pero por qué no contarlos otra vez? Se tardan un día, mediodía. ¿No podría ser la pregunta al revés? ¿Por qué no aceptar que les ganaron? No, ¿por qué no se cuentan los votos? Hay una duda por parte de una de las candidatas. Si fuera al revés, es decir, si cuando se planteó por parte del PRIAN que se abrieran todas las casillas de la presidencia, yo dije, adelante, no tengo problema. Si fuera al revés de que alguien del PRIAN está pidiendo que se abran todas las casillas de una candidatura que ganó Morena, adelante. O sea, yo creo que tiene que haber certezas. Entonces, lo que se está pidiendo es que se cuenten los votos. No veo por qué no. ¿Puede ser una norma estructural? ¿No es una norma pareja para la comunidad? Pues yo no veo por qué no tiene que… ¿Qué problema tiene volver a contar los votos si están tan seguros del triunfo? Si hubiera otro tema, bueno, pues a lo mejor estuviera a discusión. Pero es contar los votos. Que se cuenten los votos. Última pregunta de Carlos Navarro, de Herardo. Ahorita te doy la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Doctora, ¿qué lectura le da lo que está pasando en distintas partes del mundo? En Reino Unido, prácticamente la derecha, ya la gente se hartó de la derecha y votó por el Partido Laborista. Lo que pasó ayer en Francia, la izquierda gana después de los primeros resultados donde la ultraderecha se había posicionado. ¿Qué lectura le da a esto que está pasando justamente por los proyectos de izquierda y derecha, además de lo que cuando usted, por ejemplo, ganó acá a la izquierda? ¿Qué lectura le da al movimiento a nivel mundial? Yo creo que son varios temas. Uno es, Europa ha vivido varias guerras y yo creo que el nazismo, esta derecha recalcitrante, pues cala todavía en la memoria colectiva y qué bueno. Y por otro lado, tiene que ver también con proyectos económicos. Y yo creo que Europa se distinguió durante mucho tiempo por los estados de bienestar. Europa, la mayoría de los países europeos, tienen un estado de bienestar muy importante, su sistema de salud, su sistema educativo, que incluso el neoliberalismo no pudo ni siquiera… Sí, disminuyeron, pero no pudieron desaparecerlos. Entonces, tiene que ver también con que el neoliberalismo, que tanto se defendió, pues está mostrando sus enormes limitaciones. Y también con este proceso unitario que lograron en Francia, los laboristas también y en el caso de México, de poner siempre los proyectos de nación, pues por encima de las personas. Entonces, qué bueno. Gracias. Concluimos conferencia de prensa. A ver, este… Yo quiero preguntar, hacer su opinión respecto de cómo se va a combatir la confusión en su gobierno. Se lo pregunto porque el caso de Segalmex, que ha sido un caso emblemático de este gobierno, de la confusión que lamentablemente persiste, son 15 mil millones de pesos los que están desaparecidos. Hoy, el INAI, a petición del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, ya reservó la información para que no se conozca durante cinco años. ¿Esto no abona a la transparencia y a la que se mata la corrupción? Quisiera conocer su opinión al respecto. Sí, no conozco este tema de que se reservó la información. No lo conozco. Yo creo que tiene que haber transparencia. También han oído mi posición. No necesariamente se requieren institutos de transparencia para que haya transparencia. Y en el caso Segalmex ya hay también detenidos, hay que decirlo, porque ya está ahí la Auditoría Superior haciendo las revisiones y hay detenciones. Raquel Buenrostro, pues, es una mujer incorruptible, todo el mundo lo sabe. Más allá de si conformamos, que era una de las ideas, aquel agencia anticorrupción que nos propuso el exgobernador de Chihuahua, Corral, que estamos revisando. Raquel va a hacer un muy buen trabajo en la función pública. ¿El mío es que se diera marcha atrás a esta reserva? No, pues, no conozco el tema, en particular en este tema. Sí, pero no conozco, no… ¿Para saber si vende o no abriste la… Por eso, pero no, déjame revisar el tema antes de dar una opinión. A ver, una más por acá ella, que levantaron la mano. Acá atrás. El de los trenes, sí. No, a ver, Gonzalo no tiene intención de trabajar en el gobierno de la República. Coincidió que estaban aquí Jesús Esteba, que vino a saludarme, a felicitarme. No habíamos tenido la oportunidad de platicar. A los hijos del presidente los conozco desde muy pequeños. Entonces, pues, hay cariño y a eso vino. Pero él no va a trabajar en el gobierno. Y también preguntaría, ¿usted está de acuerdo con la carrera judicial? ¿O sea, que se mantenga el requisito de la carrera judicial? Sí. ¿Y el ministro de la República? Hay que ver cómo puede mantenerse el tema de la carrera judicial, pero sí que se elijan los jueces. Y tampoco puede ser que los que tengan 10 años de experiencia, pues, van a quedar los mismos. O sea, a ver, un juez que lleva 10 años, si le pones, solamente puede ser sujeto de elección aquel que lleva 10 años de juez. Pues, ¿qué caso tiene? Vea que lo decidan los diputados, ¿no? Pero yo sí creo que tiene que refrescarse y entrar gente nueva, jóvenes. Pero sí con carrera judicial. No sé cómo establecerían esos requisitos. El tema principal es que se renueve el poder judicial. Y ahí no es solamente una opinión personal. Ya vieron las encuestas, la propia elección. La gente quiere, el pueblo quiere que se renueve el poder judicial. Gracias. Y realizamos conferencia. Muchas gracias. Ya está contemplado. Está contemplado. No, vamos a ser muy responsables. Gracias. Sí. La candidata del PAN PRI-PRD, Alessandra Roja de Vega, acusó que Ricardo Monreal, el integrante de su campaña, estaba influyendo con mi compadrado para que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenara el recuerdo de los votos. ¿Sabe su opinión? Y al mismo tiempo, Katy Monreal acusa que Alito Moreno está también influyendo, pero el Tribunal Electoral Federal... Pues también por eso tiene que renovarse el Poder Tribunal Electoral para que no haya ninguna suspicacia de que alguien esté influyendo. El tema central es ¿por qué no se abren todas las casillas? O sea, ¿qué puede influir Ricardo Monreal en decirle aún que se abran todas las casillas? Pero eso por padre. Pero que se abran las casillas. O sea, ¿qué prueba este...? Si se están abriendo todas las casillas y le dijera anula la elección hoy, es distinto. Lo que se está pidiendo públicamente, jurídicamente, es que se abran las casillas. ¿Qué de malo hay ahí? Al contrario, lo están hablando de transparencia. No hay nada malo de lo que se pueda acusar. ¿Qué se está pidiendo públicamente? que se abran las casillas para que se cuenten los votos. Gracias. Que se cuenten los votos en el caso de la Corte. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Estuvo Julio Verdegué, quien es el próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Omar va a venir, sí es cierto. Sí. En un ratito. Vamos a ver el tema de seguridad. Ya puedo decirlo. Gracias.